Hoy vinimos a General Rodríguez a conocer el paraíso de los animales. La fundadora fue un emí junto con su hermana y su cuñado y cuidan de todos los animalitos con todo el corazón del mundo y todo a pulmón. Eso es un palo amaro. Estas son todas recuperadas en capital. Ay, la amina. Carita, la cara, la cara. ¿Estás usando los mimitos, mamú? ¿Puedo acostarme? Sí, es un perro, Adela. Es un perrito. Hola.